No te olvides de darle a la campanita, así estarás mucho más... oh... pizza. Es SirKellHere, y como estamos SirWadiesDudies, espero que la estemos pasando muy bien. Hoy les traigo una nueva noticia de Minecraft Pocket Edition 1.3 o posterior. El usuario Joel preguntó a la community manager, o sea Helen, si añadirán las cabezas personalizadas a Minecraft Pocket Edition 1.2, a lo que Helen respondió que no. Por lo que nos dan a entender que las cabezas personalizadas serán añadidas en una versión posterior como la 1.3 o la 1.4, pero desde mi punto de vista, es mucho más probable que lo implementen en la 1.3. Y para quienes no sepan, las cabezas personalizadas son básicamente cabezas que puedes poner como bloques en tu mundo, con la diferencia de que podrás personalizarlas conforme al skin del usuario mediante comandos. Son muy útiles en decoración. Y eso fue todo. Te agradecería muchísimo que le dieras like al video y que te suscribieras si es que no lo estás. Así podríamos ser muchos más y estaría muy feliz de traerles contenido. Espero este video haya sido de tu agrado. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye SirWadies, cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!